Música ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vale, ahora dirás, ¿vale? ¿Dónde estás? Porque no se ve nada, solo se ve un cofre, solo se ve un rabo Estoy en SkyBlog Si quieres que hagas más cositas así, déjamelo en los comentarios porque estas cosas molan Vamos a quitar estos bloques, hay que tener mucho cuidado de no caerse Porque como te caigas, ya la he liado Aún no he abierto el cofre, ¿vale? No... Es la primera vez que he entrado aquí, porque acabo de descargarlo ahora mismo Estoy muy contenta porque es la primera vez que hago esto ¡Ay, madre! ¡Ay, señor, que la estoy liando! Vale, vale, vale Tranquilidad, porque tampoco queremos caernos ¡Que no cunda el pánico! Quiero agrandar el... ¡Uy, casi me caigo! El primer capítulo me caigo Quiero agrandar esto un poco porque el espacio este es muy pequeño Quiero hacer como una pequeña esplanada para... aparte para no caernos Que ya se ha caído ¡Hala, venga, toma el viento, lo bloque! ¡A toma el viento, venga! ¡Viva la fiesta! Aparte para no caernos, para no perder las cosas y tener más espacio Vale, esto, así Si te está gustando este tipo de vídeos, recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios Si quieres que haga más mapas y cosas de estas, ¿vale? ¡Uy! ¡Uy, que me he quedado ahí! Vale, vale, vale La que estoy liando aquí Esto cuesta, ¿eh? Aunque no, pero es trabajillo Vale, es que quiero agrandar esto porque... Quiero talar el árbol Que ya sabes que en Minecraft la madera es fundamental Lo primero de todo Vale, vamos a talarlo ya Porque si no, vamos a coger... Dos Porque... Porque sí De momento vamos a coger dos, ¿vale? Eh... Vamos a hacer... Vale, primero vamos a abrir el cofre Porque no sabemos lo que hay ¡Oh! ¡Ay, señor! Vale, vale Tenemos obsidiana ¡Madre mía! Para ir al portal ¡Ay! A buenas horas El hielo Y la lava Vale ¿Cómo vamos a hacer esto? No tengo ni idea No hay carbón No hay piedra No hay nada Entonces vamos a hacer una cosa Vale, lo voy a dejar así, ¿vale? Porque no sé lo que voy a poner Entonces lo que voy a hacer va a ser quitar más tierra Y agrandar esto un poco más Es que no se ve nada al fondo, ¿sabes? Está el vacío Vamos a intentar rodear esto por detrás Para que los bloques... Para que no pase eso, básicamente Vale, no sé cuánto va a durar cada uno de los capítulos Porque... Esto es la primera vez que juego a Minecraft En plan... Un mapa de estos, ¿vale? Siempre me ha gustado este tipo de mapas de Minecraft De hecho, una de las cosas que también más me gusta de Minecraft, de este juego Es que puedes tener la oportunidad de descargarte mapas y hacer estas cositas Que no es sólo un plan supervivencia, ¿no? Es que puedes hacer otras cosas ¿Qué se necesita para sobrevivir en Minecraft? Madera, que la tenemos Más o menos Comida, que no hay Pero podemos plantar, ¿vale? Con esto y esto ¿Qué más? Se necesita dormir Que no sé cómo vamos a dormir No tengo ni la menor idea de cómo vamos a dormir Porque no hay ni animales Vamos a intentar conseguir el brote Antes de talar la madera Es suficiente No sé si aquí Despaunean monstruos Ese va a ser un problema bastante gordo Tenemos comida, más o menos Porque las semillas son para eso Se está haciendo de noche Vale, tenemos otro brote Se está haciendo de noche y esto no me gusta nada Bueno, vamos a dejar todo esto aquí por si acaso Desaparecemos en la nada Atención, porque aquí es cuando la empiezo a liar Y bastante Lo que quiero hacer es Piedra a través de la lava y el hielo No sé si era así Aquí pones agua Y aquí pones lava Entonces sería así Si me estoy equivocando, pues... ¡Hala! ¡Se acaba la obsidiana! Vale, no, no Vale, 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 vale Que no nos pongamos nerviosos Vale Esto lo vi yo en un capítulo de Luzu En el que intentaba hacer la... La piedra ¡La piedra! Vale, el problema va a ser... A tomar viento Bueno... Ya lo hemos liado ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Para una vez que juego a esto y se lia ¡Madre mía! Ahora mismo estás viendo como una chica de 23 años está intentando... Está intentando volver a empezar el mapa este El siguiente capítulo Ya será cuando se empiece Este va a ser el capítulo 0 No va a ser a partir de aquí Porque quería también probar un poco cómo iba esto Es que lo malo de esta serie de Skyblock Es que si haces algo mal Tienes que volver a empezar Así de claro No... No hay más ¿La has ligado? Pues tienes que volver a empezar En cambio en el otro En supervivencia normal Si la lía Pues puedes recuperar esos materiales Aquí no Porque no hay nada Solo hay tierra Madera Y un cofre Eh... No sé qué voy a hacer No sé si después tengo que volver a instalar Me parece que sí Pero bueno Suscríbete si eres muy bueno Y activa la campana Para que Youtube está ahí Si claro que suba un nuevo vídeo Porque subo Minecraft Como estás viendo Aunque... Aunque la lío un poco Pero bueno Y... Y nada Así que nada Comenta Eh... Qué te ha parecido Si quieres Que haga más cosas así Porque a mí me gustan estos mapas Y estas cositas Comparte que eso ayuda bastante Y... Déjame un like Si quieres Que siga con esta serie Y... Aparte eso Me anima bastante Y nada Nos vemos en la próxima Espero nunca habla ¡Adiós! ¡Chao! Para llamar tu atención Para llamar tu atención Para llamar tu atención ¡Adiós! ¡Chao!